Oh pago viejo, cuánto te añoro, sendero largo, camino de la arena. Este héroe ancho de aguas manzas se pierde a lo lejos, moldeando el naranja. Cuantas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la tranquila de su rancho o a la sombra del sancedor. Desde lejos ya escuchaba, la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Pasaron años y no te olvido, ni besé en mi mente lo mismo o más que ayer. Si hasta las auroras me traen recuerdos, de aquella tarde que yo les juré volver. Cuantas veces me esperaba, sentada bien empolvada, en la tranquila de su rancho o a la sombra del sancedor. Desde lejos ya escuchaba, la coscoja de mi montado, con apero chapeado, escarceando al llegar. Oh, bajo viejo, cuánto te añoro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!